Música Bueno, estamos acá, pero con una visita de lujo. Florencia Bonelli en Tucumán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Renzo. Gracias. La verdad que felices nosotros que podamos tenerte, porque es un lujazo. Bueno, no, gracias. Gracias por recibirme con tanta vitalidad, tanta generosidad, tanta alegría. ¿A pasar bien cuando vas a las provincias? ¿La gente habla? ¿Escuchas cosas que te cuenta la gente? Escucho cosas que me cuenta la gente personalmente, pero también por las redes. Estoy siempre en contacto con la gente, aunque no viaje. Pero viajar, el contacto personal es realmente especial, fructífero. Un ciclo de conferencias y sos una de las que va a hablar a los tucumanos. ¿De qué va a ir eso? Mirá, les voy a hablar básicamente de mi nuevo libro. Pero cuando me junto con las lectoras nunca se sabe. Es que como somos las mujeres... Dispara, dispara. Cuando hablamos las mujeres nunca sabemos de qué vamos a hablar. Pero la excusa es juntarnos a charlar de mi nuevo libro, el segundo de la trilogía, de la Casa Neville, pero cuando empiece un diálogo con ellas podemos terminar en cualquier lado. Y yo siento feliz porque me cuentan sus cosas, cuánto las hace felices leer la lectura, cuánto las ayuda y eso le da mucho sentido a lo que hago. Y vas hablando, ¿no? Y uno habla y toda la gente dice, ¿no? ¿De dónde saque esos personajes que se involucren con la historia? Pero, por ejemplo, la tía Cosima que le hacía bullying después termina enamorándose. ¿No? Sí, sí, no. A ver, ahora me meto en unos berenjenas, a mí te digo. Difícil. Te digo cómo está algo de... Eso, ¿cómo lo hacés para poner esos condimentos por ahí, no? Ay, qué sé. Vos sabés que me siento escribir ahí en la soledad de mi casa y me creo un mundo paralelo, aparte, me abstraigo de una forma increíble. Y ahí, yo creo que es porque desde muy chica leo. Cuando los lectores me preguntan, me dicen, Flor, yo quiero escribir, ¿qué hago? Y yo siempre les digo, primero lean mucho. Porque leer te alimenta la imaginación, te enriquece el lenguaje, que es fundamental para sentarse a escribir. Y como yo leo desde muy chiquita, yo creo que tengo toda esa cosa metida en los genes, mirá. ¿Y qué pasa cuando alguien no leyó nunca libros, no? Por ejemplo, y agarra un libro de Editorial Planeta, que, viste, ¿qué pasa con esto, no? Con vos. ¿Cómo aconsejás que comience a leer o con qué, no? Viste que alguien que nunca leyó. Nunca leyó. Buena pregunta. Que pisen por algo que sea fácil. Hoy, justamente, hablaba con unos libreros y nos decían, ¿no? Eso de, si entra alguien en la librería que nunca leyó y quiere empezar a leer, tiene que empezar por algo que sea fácil, una cosa que sea amena. Después uno va evolucionando como el actor y va incorporando lecturas más complejas. Pero creo que empezar por el género histórico, el género romántico, romántico histórico, el policial. Porque lo importante es que la persona lea. Después, como te digo, la evolución y la exigencia como el actor va aumentando. Entonces ahí vas incorporando las grandes obras. Pero empezar por algo fácil. Bien. Es muy importante que la gente lea porque, como bien decía, siempre lo repito, Jorge, es una forma de felicidad. Quiero que todo el mundo sea feliz. Claro, porque yo te digo de las preguntas que dice la gente, ¿no? ¿Cómo me concentro? ¿Cómo lo hago? Sí, es un momento en donde estamos muy desconcentrados. La tecnología lleva... Ni te digo. Ah, claro. Entonces, la rapidez de la tecnología, ¿cómo estoy? Pero si la historia te atrapa, es una experiencia única. Porque de repente decís, wow, hace dos horas que estoy leyendo y parece que hace 15 minutos que estoy leyendo. Tienen que buscar el libro. El libro especial para ellos. Pero no dejen de buscarlo. Lo van a encontrar, van a ser muy felices. Y yo siempre digo, cuando uno descubre la magia de la lectura, ya nunca más se siente solo ni aburrido. Eso, hay que fomentar eso y hay que hacerle entender a la gente que literatura no es aburrimiento. Es exactamente lo opuesto, es entretenimiento.